hola gente hoy os voy a enseñar un maquillaje de ojos que me hice yo el otro día y que oye que a la gente le hizo mucha gracia y le gustó y digo pues oye voy a hacerlo por si alguien lo quiere recrear porque ya os comenté que estaba yo con los delineadores de colores oye que me estaba yo inventando muchas cosas y éste lo hice con el delineador blanco de nyx vamos allá la base de ojos de milani para iluminar el arco de la ceja voy a utilizar la sombrita antique white de nabla vale y ahora para el párpado móvil voy a utilizar el log lasting de kiko en el número uno que es un blanco perlado vale con una sombrita blanca esta es de las de le plus de las de seco y mojado que son los duos con el blanco y el gris pues con el blanco voy a ponerlo por encima de todo el log lasting que hemos puesto porque quiero que quede todo el párpado móvil en tono blanco muy blanco con mi queridísima brochita número 4 de w7 voy a coger una sombra negra esta es una sombra negra de kiko muy poquito y lo voy a aplicar en la uva externa teniendo cuidado con el blanco bajándolo un poquito hacia el párpado inferior con un colorcito marrón medio voy a hacer la a marcar un poco la transición para difuminar ese ese negro esto es cuestión de tener mucha paciencia mirarnos de frente abrirle el ojo cerrar difuminar volver a aplicar hasta conseguir la intensidad que deseemos ya lo tenemos ahora viene la parte divertida voy a delinear la línea superior de agua y la línea inferior con un pincelito pequeñito quiero integrar bien la línea de la línea de agua inferior para que no quede una línea y muy marcada y si es necesario pongo un poquito de sombra negra perfecto ahora voy a coger el delineador de nyx que me está gustando mucho 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 el epic in liner y voy a delinear del ojo sacando una colita de manera muy normal ya tenemos el delineador hecho como veis queda potente queda fuerte y cuando yo me lo hice dije pues voy a darle un puntito de línea así blanca a ver qué tal y os lo voy a enseñar desde mitad del ojo hacia afuera por encima de la línea negra que acabamos de hacer con mucha precisión y desde mitad para adentro cuanto apenas para que no quede un empieza la raya sino que se vea un poquito difuminado aquí queda súper cuqui a mí que me gustó mucho porque le da le da otro aire voy a hacer el otro aquí ha estado súper chulo a mí me gusta mucho voy a terminar el resto de la cara y veis cómo queda todo el maquillaje entero ya está todo terminadito no me digáis que no quedan unos ojitos súper resultones quien dice la raya blanca oye pues dice la raya de otro color porque queda un toquecín súper bonito bueno a mí me encantó bueno que os ha gustado darle a like si os ha gustado y bueno si queréis que haga otro de otro color porque no lo visualizáis oye pues yo de otro color y suscribiros al canal si sois nuevos por aquí me acabáis de conocer o formar parte de mi gente y nada que nos vemos en el próximo dejadme comentarios eh decidme que os ha parecido esto chao